Y ya es viernes y todo mundo piensa en fiesta, pero también es día de romance y la música es el mejor ingrediente. Por eso viene la nueva voz del mariachi, Misael Espinosa, que se está abriendo camino en el mundo del regional mexicano y su carta de presentación aquí es un tema de estreno y de su autoría regresa, por favor. ¡Vamos a disfrutarlo! Es cierto que fallé más de una vez, cometí muchos errores y hasta creo me acostumbré, pero sabes que te quise y está claro que te amé, y al final de todo esto, muy caro lo pagué. Reconozco que te extraño, yo olvidarte no podré, y si te borro de mi vida, con eso no viviré. Te aseguro el mismo error, no lo vuelvo a cometer, es que estoy acostumbrado a no perder. Ahora niégalo y dímelo, que ya no pasan por tu mente aquellas noches de pasión, tantas locuras, travesuras, que perreamos la noción, y entre mis sábanas el tiempo se quedó. Mejor hacérmelo y admítelo, que extrañas tanto como yo lo que solíamos tener, y aunque ya es tarde para mí, pedir perdón de corazón. En mi oración le pido siempre, siempre a Dios, que regreses por favor. Reconozco que te extraño, yo olvidarte no podré, y si te borro de mi vida, con eso no viviré. Te aseguro el mismo error, no lo vuelvo a cometer, es que estoy acostumbrado a no perder. Ahora niégalo y dímelo, que ya no pasan por tu mente aquellas noches de pasión, tantas locuras, travesuras, que perreamos la noción, y entre mis sábanas el tiempo se quedó. Mejor hacérmelo y admítelo, que extrañas tanto como yo lo que solíamos tener, y aunque ya es tarde para mí, pedir perdón de corazón. En mi oración le pido siempre, siempre a Dios, que regreses por un favor. Que regreses por un favor. Que regreses por un favor. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos para el buen Misael Espinosa! Hermano, qué bueno que viniste. Muchas felicidades. Muchas gracias, mi querido amigo, bien contento de estar aquí con todos ustedes, y pues bueno, celebrando este Día de Muertos, y bueno, bien contento de que este proyecto siga adelante. Oye, ¿a quién le celebras tú, querido Misael? Sin duda alguna, creo que a todos nuestros seres queridos, ¿no? Este tiempo es para recordar, pero bueno, es realmente para mí grato, ¿no? Estar en este medio musical regional mexicano, llevar nuestras raíces, nuestras tradiciones, a otro nivel, y pues bueno, bien contento de estar en este género musical. La gente ya pregunta en redes sociales, ¿de dónde viene este muchachón? Claro que sí, no, pues yo soy originario del Estado de México, bien contento y bien orgulloso, y pues bueno, con dos añitos y medio ya de este proyecto, y pues bueno, apenas estamos en este año, se dio la oportunidad de lanzar algo inédito, y pues bien contento con la respuesta de la gente que estamos teniendo. ¿Cómo va el tema de los musicales a través ya de las plataformas? ¿Cómo te va a llegar en este momento? Sido Albuena creo que ha sido una de las ventajas que ha tenido el proyecto de Misal Espinosa, el hecho de salir en plataformas digitales, en YouTube, el video oficial, sin duda ha sido un gran avance, y es por el medio que hemos llegado, estamos llegando a la gente, a las personas. ¿La música que compones es totalmente 100% regional? Sí, sin duda esa es la otra parte, que Misal Espinosa quiere llevar, el mensaje a las nuevas generaciones sobre todo, que tenemos que ser orgullosos de nuestra música, y es esa parte, es esa parte de enseñar lo bonito y recabar lo que tenemos, obviamente con el nuevo estilo, con un nuevo toque juvenil. Lo que acabamos de escuchar, déjeme presumirle, porque es de autoría de Misal Espinosa. Así es, bien contento de que, bueno, esta es la primera vez que conocen a Misal Espinosa como compositor, ya habían conocido como Misal Espinosa en intérprete, no cantante, pero bueno, bien contento de que este segundo sencillo, pues bueno, fuera una de mis canciones. Oye, la gente que está interesada en escucharte más, redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, invitarlos a que formen parte de mi familia, sobre todo en Instagram, me pueden encontrar como misael.es, en nuestra página oficial de Facebook estamos con Misal Espinosa, y pues bueno, nuestro canal oficial de YouTube Bebo, Misal Espinosa Bebo. Mi querido Misal, es un placer, mucho éxito, muchísimas gracias, ya sabe, Misal Espinosa. Pero, ¿qué le parece? ¿Vamos a ir a un corte? Vamos a ir a un corte, pero no se despegue, ¿sabe por qué? Porque después de este, ya viene 100 rodeos con temas paranormales. Y recuerde que, el último que salga, que apague la luz. Que todos tengamos un maravilloso fin de semana, muy buenas tardes. Amigos, vamos a la pausa, ya escucharon a...